El conflicto es la constante en las relaciones humanas. Esa es una realidad. Y si uno no aprende a perdonar, la amargura llena el corazón y se convierte como esas deudas con Hacienda, recargos, intereses y penalidades. Y de momento tú tienes una explosión de violencia que cuando tú miras, y valió la pena, un pedazo de terreno, vale la pena quitarle la vida a dos personas y terminar en la cárcel. ¿Vale la pena matar para tener la justicia, licenciado? No vale la pena matar a nadie. Sabemos que es un delito, es asesinato. Punto. El asunto del conflicto es que no todas las personas tenemos la capacidad de poder manejar distintas situaciones de la manera más correcta posible. Por eso es que entramos las personas que asesoramos, que educamos, que vamos poco a poco llevándote por la línea correcta del diálogo, de la conversación. En Puerto Rico tenemos un remedio para atender estas controversias vecinales, pero ciertamente es un remedio que, a mi juicio, necesita reformularse, necesita reprogramarse. Aquí hablamos esta mañana, tardan un montón, dos años, se le va a la piel de la chaveta a cualquiera y perdonando. Cualquiera, mira, es que se frustra uno. Yo estaba hablando ayer... ¿A ustedes les pasa también en el mismo proceso? Claro, mira, ayer en mi casa yo llegué y el patio completo de mi casa, la terraza, estaba sucia porque el vecino de la parte de atrás pasó blower luego que limpiaron el jardín. No pensó en ustedes. Y me ensuciaron toda la terraza. Y yo limpié mi terraza tranquilamente. Pero en un caso normal. Y no fui a buscar problemas porque, tú sabes. Porque tiene tolerancia. Pues claro. Y puede comprender que hay gente que no es como uno. Pero hay personas que no es como uno. Entonces, ahí es que entra entonces el sistema y la alternativa más adecuada que es el diálogo es la mediación de conflictos. Ok, pues yo quiero hacer algo hoy. Quiero que usted se integre con nuestras llamadas telefónicas. Le voy a prestar unos Magic Headphones. Mira qué lindos. Después se los consigo Rosita. Mira, hay Rosita aquí. Entonces, quiero decirles que pueden marcar el 640-1833. Se pierde la chaveta en el proceso de mediación. ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te ha hecho daño a ti? O si ya lo has vivido porque hay gente que ha estado sometido a esto. Marca el 640-1833. También, si me vas a dejar un mensaje de voz, baja un poquito el radio y me lo dejas para escucharte claro. 940-0973. Y grábalo ya. Graben nuestros números. Los ponen ahí. Magic teléfono y Magic WhatsApp. Buenos días, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Good morning. Hola. Buenos días. Escúchame por el teléfono, por favor. Escúchame por el teléfono. Baja el radio. Ok. Cuéntame, ¿qué opinas tú? Mira, mi corazón. A veces, pues nosotros los humanos, tenemos que llenarnos de paciencia. Hay vecinos que te multifican, te dicen malos nombres, siguen insistiendo, haciéndole daño a tu patio, haciendo 20.000 cosas. ¿Tú crees que la mediación funciona? Bué. 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 Ese bué dice como que no. Gracias por tu llamada. Buenos días, Magic Lover. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Estás bien? ¿Qué opinas tú? Buenos días. Buenos días. Te escucho. Aquí está la licenciada. Adelante. Buenos días. Buenos días, licenciada. Qué bueno que hay una abogada ahí, Rony. Buenos días. Saludos. Buenos días. Y los felicito por su programa, ya que usted es ponceño y los felicitamos que está ahí. Qué bueno, gracias. Mire, licenciada, mi abogado se llama José Velázquez Grau de Cagua. Y es un buen abogado. Pero tenemos en los condominios, en este país, le puedo mencionar, el condominio Torres San Miguel en Guaynabo. Condominio Estancia de Aragón en Ponce. Condominio Ponciana. Que los jueces de la sala 601, 602 y la jueza administradora de Ponce llevan tres años todavía tratando de manejar los sismos de Ponce, terremotos. Y al día de hoy, los jueces se pasan los casos por donde no le da el sol, porque no son responsables. Bueno, entonces. Son culpables de lo que está pasando en este país, incluyendo la juez de Bayamón, que tiene que ver con el papá de la juez Carla Mayado, que es presidente del condominio Torres San Miguel en Guaynabo, y tiene los casos en Bayamón. Y la juez Carmen Cestero no manda esos casos para San Juan y allí están arrecostados encima de ellos, abusando de la gente de la tercera edad que está esperando que se le haga justicia. Pues yo voy a aprovechar este espacio, ese codo que usted hizo en pausa ahí, para primero no solo regresarme en términos de los nombres, porque no conozco el caso, pero sí, sí, en que tres años es un mundo. Bueno, licenciada, no puede ser una forma expedita, es decir, un proceso que empieza y dicen. Es que técnicamente la ley 140, la ley para los estados de derecho provisional, establece cinco días para que el juez atienda la controversia y luego en cinco días emita una resolución. No en 600 días. No, el problema es el calendario del tribunal que está cargado porque hay falta de personalidad, y esto Puerto Rico lo sabe. ¿Qué es lo que yo considero que debe ocurrir? Que la mediación de conflictos sea compulsoria y no voluntaria. Fíjate que bajo lo que son los pleitos de hipotecas, tú tienes obligatoriamente que mediar con el banco. Pues ¿por qué no entonces obligatoriamente mediamos los casos de vecinos? Hay tantos mediadores de conflictos en Puerto Rico que no consiguen empleo, que no consiguen empleo, que yo estoy 100% segura que si se reformula el sistema y la mediación se hace compulsoria en estos casos de pleitos de vecinos, vamos a evitar tragedias, vamos a emplear más personas y al mismo tiempo nos vamos a educar. Fíjense que la mediación es un proceso donde una persona tercera, ajena al conflicto, interviene de manera imparcial, escucha y busca la mejor solución. El problema es que el mediador no tiene la fuerza que tiene un juez, no tiene la fuerza que tiene un árbitro. Entonces hay que darle fortaleza para que tenga la capacidad y la autoridad de emitir decisiones que sean decisiones que se tienen que cumplir. Claro, porque si no van a estar seis meses en mediación que llegan a un entendimiento que luego se vira para atrás en un tribunal. Ese es el problema, Ronnie, y como es voluntario a la que tú digas no quiero, a la que tú digas que no quiero, se acabó el evento. Pues aquí me escriben eso mismo, no funciona. No funciona. Cómo está, cómo está. Cómo está no funciona, pero la mediación sí funciona. Yo he tenido situaciones donde he logrado grandes cosas negociando y no llegando al tribunal. Primero es más económico, es más rápido. Y tercero, uno aprende y también se flexibiliza a escuchar alternativas. El problema es que si yo no motivo a la ciudadanía a utilizar la mediación, incentivo continuamente los pleitos, pues qué va a seguir haciendo la gente? Va a seguir yendo al tribunal y se va a seguir cansando. Y la agenda se va a llenar. La agenda se carga. Bueno, tengo aquí, aquí en Hola. Buenos días, Magic. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? Te escucho perfectamente. Buen día, mira, Ronnie. Yo he estado escuchando, verdad, el tema. Para empezar, yo llevo 33 años trabajando como paralegal. Yo estoy del otro, ¿verdad? Muy bien. Me gusta lo que haces. Ahora mismo estoy, la sección que trabajo son ejecuciones de hipotecas y quiebras. Y automáticamente, bajo la nueva ley, automáticamente, después que se demanda la persona y se emplaza personalmente, pues hay que enviarla a una mediación. Obligado. Obligado. Funciona. Obligado. Y ahí hay que llegar a un acuerdo. Sí o sí. Y eso es lo que me encanta. Y es por tiempo. Tienes que contestar y tienes tantos días. Se supone. Esa es la idea. La intención. La intención. Que nunca pasa porque siempre, pues la realidad es que el mediador está bien limitado. Eso mismo es. No tiene facultad para emitir una resolución. Solamente se limita a escuchar las soluciones que cada parte trae, lo que cada abogado le sugiere, porque tampoco el abogado tiene presencia en la mediación. Y finalmente el mediador recoge en ese documento, que es un acuerdo, lo que ambas partes llegaron a decir en ese momento. Por el mensaje que estoy recibiendo, me da la impresión de que en la fortaleza nos están escuchando y les doy las gracias. ¿Podríamos atender esto en alguna medida que se presenta a nivel de legislatura para empoderar a los mediadores? Lo puedes hacer a través de la asamblea, como también lo podemos hacer por jurisprudencia. Ahora mismo, bajo un caso esta semana que establece el Tribunal Supremo de Puerto Rico, revalida la mediación compulsoria en el sector hipotecario. Entonces habría que esperar si la asamblea legislativa lo hace o si lo hace la jurisprudencia. Pero tenemos 13 regiones judiciales, 13 centros de mediación de conflictos y yo estoy 100% segura que mucha gente desconoce esto. Que mucha gente no lo entiende y que mucha gente prefiere ir al tribunal a litigar y a erradicar una demanda o querella porque no sabe que tiene una alternativa más económica, flexible y rápida como la mediación de conflictos. Vamos a escuchar este mensaje de voz en el Magic WhatsApp. Aquí la situación no fue tanto donde ocurrió, lamentablemente ocurrió dentro del tribunal, pero iba a pasar donde fuera. Aquí es la tolerancia. O sea, posiblemente esas personas ya han mucho tiempo tratando de resolver un problema que se le da de larga, que se le da de larga. No se ve solución, llega a desesperación y ocurre esto que posiblemente lo hizo de una forma ciega, lo hizo sin pensar. Definitivamente. Y dijo que estaba arrepentido después. Yo no lo vi ciego, yo lo vi con intención. Yo vi una persona con intención. Yo también, pero tenía un gran... Cuando lo arrestan y lo amarran y lo aguantan, la cara de locura estaba. Sí, pero yo veo la intención cuando tú vas a tu carro a buscar la mochila con un arma de fuego adentro. Que la llevaste. Que la llevaste y vas directo a lo que vas. Distinto sería que estamos discutiendo y dentro de la discusión surge lo que es una perturbación mental. Que de hecho el código atenúa la pena cuando es en estos casos. Aquí esto no pasó, aquí él tuvo un periodo de enfriamiento, él va al carro, él busca el bulto y después vuelve. Para colmo, su familiar que le hizo el peor favor posible, dijo públicamente que él la llamó para despedirse. Así que sabía lo que iba a hacer hoy. Tenemos que llegar a una conclusión aquí. Concurro con usted licenciada, estoy de acuerdo con que se le dé más poder. Pero ¿saben qué? Eso surgió aquí en Magic. Desde Magic empezó el movimiento más poder a la mediación y más rápido cada uno de las... Cómo se atienden los juicios en Puerto Rico. Así es. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ah, pues ese no es mi trabajo. El trabajo es exponerlo y darle visibilidad. Licenciada, mucha gente la está siguiendo. Mucha gente busca que usted les dé luz. Porque le hablan en una forma que lo entienden. ¿Cómo la siguen? Legalmente al día. En mis redes sociales, licenciada Melanie, Melanie Rivera PR, en Instagram, en TikTok y en el canal de YouTube. Y aprovecho la oportunidad para decirle que si usted tiene un problema vecinal, si usted tiene un problema que necesita asesoría, con mucho gusto yo le puedo explicar cuál es el proceso de la mediación, cuál es el proceso al amparo de la ley 140. Y seguimos aquí legalmente al día. Gracias, licenciada Melanie Rivera, la heroína de los medios de comunicación y está en Magic. Y aquí les voy a presentar la voz de una mujer que estuvo 12 años en tribunales y les aseguro que un daño le hizo. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears.